Pues aquí está el juego que tiene muchas fases, parece que los objetivos... Ya, ya, ahora le doy, que parece que está más o menos bien, habéis dejado mucho espacio, las reglas se ven muy claras, aunque la letra... No sé si será igual, pero bueno, edad mínimo 7 años, intensidad baja, pero la cuestión es que me digáis por qué edad mínimo 7 años, o por qué tiene intensidad baja, no que digáis lo que ya dice el lobo. Y... vamos a ver... ya explicaréis vuestros diferentes dibujitos, y luego aquello... yo me he supuesto que aquello eran las gradas, pero... Sí, está... ya sé yo por qué estáis aquí, no en Bella Arte, lo de la perspectiva, eso... pero vaya, que está bien, está bien. Y... y a ver si todos los dibujillos esos, que parece que sí, que se mueven... Bueno, viene el intento, quería decir, no que... Sí. Sí. Y... y bueno, parece que está más o menos claro, el tiempo lo habéis puesto bien, y vamos a ver si los gráficos son autoexplicativos, no entiendo muy bien algunos, pero... Vamos a ver lo que explicáis. Pues eso, salvando al mar, empezar Ángela, Aurora y Marta. Bueno, bueno a todos, nosotros somos Marta, Ángela y Aurora, nuestro juego se llama Salvando al mar, y nosotras somos una asociación que se llama El Comar, que últimamente, como sabéis, el mar está muy contaminado, y tenemos que intentar salvar los peces. Eh... para ellos, el mar va a ser la pista, entonces, tenemos que intentar salvar el mayor número de peces posibles por grupo. Eh... nos vamos a ir enfrentando en distintas fases, según la profundidad, y en cada profundidad va a haber un tipo de peces, que son estos de aquí, os los vamos a ir dando, y os vais a tener que ir enfrentando por equipo en las distintas pruebas. Quien gane la prueba, eh... ganará más peces que otros, y al final de todo, quien gane más peces, gana. Eh... para recolectar los peces, en la primera fase vamos a hacer una pecera, cada equipo. Entonces, tenéis dos minutos, poneros picas, corazones, diamantes y tréboles, eh... tenéis que construir la pecera al fondo de toda la grada, es decir, ahí arriba. Los materiales que son, son un bosu por equipo, y tenéis aros y esterillas, que podéis coger las que queráis. Entonces, el objetivo es construir una pecera en dos minutos cada equipo. Va a haber dos tiburones de premio, quien consiga las dos peceras mejores, se le darán los tiburones. ¿Lo habéis entendido? La primera fase. Vale, pues tres, dos, uno, ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, el equipo acá está. Lo siento, el fulmando. Que decir, no tengo coche. Vale, vale. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! No, no es todo ¡Vamos! ¡Vamos a tragar! ¡Vengo de aquí! ¡Venga! ¡Alguien que por reino! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por el lado! ¡Vamos! ¡Vamos por el lado! ¡Vale, chicos! Os voy a estar acá arriba. Os voy a estar acá. ¡Vamos! Tiene que haber gente acá de todos los alumnos que vayan trabajando la parte de la neta en nuestra pesquilla. Para hacer el encuentro final, ¿vale? Vale, la primera casa que se presentaría el suelo. Os voy a poner por aquí, ¿vale? Por fin. Y ahora vamos a repetir una cuchara a cada uno. El objetivo es... Vamos a tener que ir a la mano. Vamos a repetir la parte de la perota de uno o dos compañeros. Y cuando la parte lo estoy haciendo en la... A partir de la perota, lo que hay que intentar llegar a la primera. Cuando llegaremos, se levanta a vueltas, ¿vale? El objetivo tiene que creer, para que si la perota se cae, la nada más que atendan sin nuevo. No va a ser así. ¿No? ¿No habéis tenido? 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 ¡Suscríbete! ¡Para la venta, venga! ¡Mira! 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 Ahora, esta es la pelota, ¿vale? Le paso la pelota y se va a hacer la pelota, ¿vale? Paso y le doy, ¿la ves que te hizo? ¡Se balance! ¡Venga! ¡Se balance! 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 ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vamos! ¿Vos lo que te va a hacer el final? ¡Si te cae la pelota, ¿vale? ¡Ay, te cae la pelota! ¡Si! ¿La pelota, me que no te vas a hacer el equipo? ¡Sí! ¡Sago! ¡Sago! Pero, tiene que ser la maldera, con ustedes... ¡Vay, va, la verdad! ¡No vayamos de... ¡Ay, así es como van! ¡Dios, mamá! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¿izinga? Están en la cochepe de extinción. ¿y a qué? ¡Y a Aurora! ¡Gracias! ¡Más para esto! ¡Sí, oye! ¡Vale, chicos, como estáis! Igual con la pelota. Ahora cortándolas, pero la pelota tiene que estar. ¿La vay, por favor? ¡Pero no! ¡Pero no! ¿No tiene ninguna, ¿no? Entonces, por equipo, igual que antes, tenemos que ir hasta la final y volver. La dinámica es, como antes, vamos todos los equipos juntos y en el momento que yo la paso me voy a animar. Pero ahora tiene que pasarse la pelota a vosotros. Entonces, el equipo vamos a poner a dos filas y nos ponemos bien frente a la otra. ¿La ponemos? ¿La ponemos juntos? Ok, nos colocais dos filas, ¿no? Y, por ejemplo, él le pasa la pelota a vosotros, le pasa corriendo, se va aquí al final, ¿vale? Luego, él se la pasa, se va a la pelota a vosotros. Y lo que hace, si yo he ido en orden, como hicimos en un juego con nosotros, ya había pasado. Hay que ir haciendo la pelota a vosotros a vosotros, 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 a vosotros. Y, por構za, yo he ido en un juego con nosotros. ¿Vasso�� o un cincuente, a vosotros, a vosotros, a vosotros, a vosotros, a vosotros, a vosotros. ¡Gracias! 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 Un gran 말 ¡Gracias! ¡Beirder! 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 ¡Gracias! 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 Así, si se cae el globo, perfecto. Aquí está. ¿Lo viste, tío? El globo que los vecinos les van a empezar. ¡Aquí! 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 ¡3! ¡2! ¡3! ¡3! ¡2! ¡3! ¡4! ¡3! ¡1! ¡Ah! Coley! ¡Ocina! ¡Ocina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cole! 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 ¡Vai a darle reto! ¡Dale! ¡Cole! Siguiente rata ¡Agrifuemos la esta posición! ¡Toma conmigo! ¿Cómo lo voy a hacer? Una pareja, detrás la otra y detrás la otra. ¡Toma! A ver, sin ninguna pareja me voy a dar nada. Es decir, es mi grupo. Pon abajo para acá. Y vuelve. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! ¿Si damos? ¡Aplausos! ¡Toma conmigo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por favor, no vayas la mesa. Venga, ahí. No, no, frente, frente. Venga, frente, no vayas la mesa. Preparado, listo, ya. Venga, frente, no vayas la mesa. 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡No ¡No! Que locura la necesidad! ¡Pero, mira, no! ¡Dica! Es que me locura la necesidad, ya te vas a tener eso. ¿Y a mi? ¿A mi, a mi, a mi, a mi? ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Anda! ¡Vamos a poner la batería! 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 ¡Vale! Ahora... Hemos ponido 10 jugadores por todo el gimnasio. Tiene que ir por el pico de la mano a buscar los tiburones. Hay ocho tiburones que encuentren todos los días. Tiene que ir. ¡Vamos! 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 ¡A ganarte! ¡Cuál es tu tiburones que intentan tirar. ¡Iván! ¿Ese es tu despertador? ¡Buenos! Vale, chicos, como veis, en cada fase estamos recogiendo una profundidad a un tipo de ataque Por ejemplo, esta vez va a haber contado un tazaclobos, pero se han utilizado globos En la de acá era un bocarón, y la frijera es uno de los más pequeños que están, y la frijera es menos Y ahora vamos a la siguiente fase, que ya estamos más y más en profundidad Y vamos a salvarlo Por eso tenéis la pelota Cada equipo tiene una pelota, ¿vale? Y la voy a colocar en fila, vamos mirando para allá ¿Podría ser este equipo para acabar metido en su cuerpo? La va a pasar a facilidad, ¿vale? Con la forma de alta El que va a pasar en la pelota es el último de la fila, ¿vale? Y lo que tiene que hacer es pasar por debajo, arrastrándose, como si fuera un punto final Y lo que tiene que hacer es pasar por debajo, que es el último de la fila Y lo que tiene que hacer es pasar por debajo, que es el último de la fila Y lo que tiene que hacer es pasar por debajo, que es el último de la fila ¡Vale! ¡Sí! La niña lanza esto ¡Sí! 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 ¡Ya la ganamos! ¡Listo ya! ¡Gracias! ¡Gracias!